Número 2 Con el rumbo, Rosy Noel Sabes, dame amar Como dice, como dice Bajo el manto oscuro de la noche Es cuanto más pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos Escondidas, amarte mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Oye, oye Tal vez es el destino que nos puso en esta situación Solo escondidas puedo amarte, mi amor Solo escondidas Este corazón tiene la culpa De haberse enamorado Para todos los amores prohibidos Pero así te amo Y así te quiero, cariño mío Bajo el manto oscuro de la noche Es cuanto más pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos Escondidas Escondidas, amarte mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante A escondidas A escondidas Bajo el manto oscuro de esta noche Solamente tú y yo, mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Bailando, beso, beso, bailando Y esta buen quesita, mi amor Tomas alegría Échale más cerveza Oye tú Y esto Yo Yo Gracias por ver el video.